Los controles existen de forma permanente, nosotros si bien no puedo tener un inspector en cada uno de los locales para constatar este tipo de faltas, nos basamos en las cámaras de seguridad que obligatoriamente tienen que tener todos los locales de espectáculos públicos en la puerta del local. La municipalidad aclaró que en casos como el denunciado solo interviene el INADI con el material de prueba que provee la dirección de espectáculos públicos, pero reconoce que solo pueden actuar y multar si son testigos de la infracción. Si nosotros no constatamos la falta en el momento en que se produce, nosotros no podemos labrar un acta infraccionaria. En este caso solamente lo podrá hacer el INADI con la prueba que le puedan aportar ustedes con esas cámaras. Exactamente, el INADI es quien se encarga de eso. Obviamente que si nosotros constatáramos la falta en el momento en que se produce, sí tenemos un código que nos permite a nosotros clausurar el local inmediatamente. ¿Les permite alguna vez el trabajo que habitualmente es en la puerta de los boliches constatar este tipo de faltas? Es muy difícil porque verdaderamente si esta falta se produce, lo que están buscando es que se produzca fuera del control habitual que nosotros estamos realizando. Es bastante difícil de probar, ¿no? Sin la cámara correspondiente. Sin la cámara correspondiente, sí, queda en el dicho de una persona contra otra. En este caso existe la cámara y el INADI podrá tomar una resolución en base a las imágenes realmente tomadas esa noche. ¿Son frecuentes las solicitudes del INADI de este tipo de material? Normalmente estamos en contacto permanente con la doctora Spengler, normalmente ellos tienen una vez a la semana o dos veces a la semana en donde nos notifican que brindemos todos los datos necesarios si un hecho de esto se hubiera producido.